Ecuador Estratégico Otras preguntas importantes que son tanto petróleo, minería, hidroeléctricas, son muy importantes para una así poder saber lo que es cada una de sus preguntas que existen ahí y para una poder navegar. Nosotros aquí venimos a hacer uso del infocentro para hacer consultas sobre la universidad o también ver notas en el correo que nos envían. Gobierno de la Revolución Ciudadana Avanzamos patria